Miren, yo no he sentido el camino. Ay, 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 me estiné. Es que como un kilómetro está, jefe. Yo sinceramente no he sentido el camino porque voy disfrutando estos paisajes. Está chulada. No, mi hermano, ve. Aquí es buena, bueno, venida para acampar, mi hermano. Sí, es una belleza. Hola. Yo me lo he dicho que están como unos 300, 800 metros. ¿De dónde el perol? Sí. ¿Y de aquí? Ya llegando, casi. Tiene que aparecer. Lo que pasa es que cuesta la llegada por... Porque sí está algo para llegar. Lo que sentí yo más veo fue que de su vida. ¿Cuál? La primera en la posa del perol para arriba. Sí, pero esa no la sentí yo. Ya aquí está, pero... Fíjate que yo no la sentía. No, yo sí sentía. Así me hacía el corazón, bro. ¿En serio? Sí, no. Sí, yo me pongo a personas de mí ahora. Sí. Yo con la nariz de mí bien tafiado como que... Le agarra este pánico y todo. Vamos a llegar a la posa, no hay que chutarla, ¿no? Ah. Qué bonito, ¿verdad? Sé que por ahí hay que mojarse. Vaya. Ya. Todo. Es una naturaleza. La mera naturaleza a su máximo. Lo que yo venía preguntándole al mundo es que por qué no hay pescado. No hay. No hay. Y por qué será. Y dice que en la noche sí se ven. No creo yo. ¿Pescado? Sí, así dice. ¿Y cangrejos? Cangrejos sí se caen. Lo único que aquí en una lluvia y una creciente está difícil para... Ey, entonces aquí se puede tomar agua. Sí. Todo. Sí, se puede. Se puede, pues. No, el mundo estoy tomando hasta allá abajo. No, hombre. Sí. Está más helada que la que traemos hoy. Sí. Agarren a Ever hoy. Agarren a Ever. Amárrenlo. Cuidado con Ever. Sí. Yo creo que Ever es que tienen que amarrarnos a la pata. No Ever. Pero yo ya me iba a caer también, fíjate. Yo ya me iba a caer también. Sí. Me resbalé. Me resbaladí. Vamos a irle para nosotros. Sí, eso sí. Ah, qué resbaloso. Vamos a irle para nosotros. Qué chulada, gente. Y miren, es a mediodía en punto. Y se mira como que es de noche aquí. Como que está oscureciendo. Pasa como unos cinco minutos para las doce. Quiero ver. Sí, güey. Tres divinos. Tres minutos para las doce del día. De mediodía. Sí. Y está. Ay, no, qué rico aquí. Esperamos que les esté gustando esta aventura, gente. Porque son aventuras únicas. Vieron, qué chulada se siente andar en este lugar. Ah, sí. No. No habían venido ni una vez. Ni yo. Primera vez. ¿Ni al Perol? Bien, al Perol, sí. Pero de ahí que para arriba ya no había venido. ¿Y Mauricio que ni al Perol, dice? Tampoco. No. No se siente frío. No, ni frío ni calor. Nada. ¿Qué aquí para? ¿Cómo al Perfume? Ay, desde que subimos ahí me voy a mandar a grabar. Dale. ¿Cómo lo pega más al Perfume? ¿El qué? ¿Cómo al Perfume? Sí. ¿Cómo así ya me llegó? ¿Quién anda? El yo. ¿Al bote? ¿Se vació aquí ya? No sé, pero ya me llegó. ¡Mi bote de perfume! ¿De qué? Mi bote de perfume. ¿A dónde? Yo me llamo ya por un anje, pero un anje. Ah, pues ahí ya. ¿Cuál mi bote si no lo ando ahí? Mira, aquí empezó pescando. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo nunca ando perfume. Aquí está buena venir acá en Grecia, ¿no? Con bocado. ¿Qué? Bueno. No me canso de admirar esta hermosura. ¿Ha quedado convenido? Sí, hombre. Ah. ¿A ver cuánto volvemos? Sí. Es una linda paisaje, miren, hombre. Oigan. El sonido del agua, de los pájaros. Me voy a quedar callado un ratito. Me quedaron más los pájaros, ya estaban cantando y ya no cantaron. ¿Pájaro? ¿A dónde? Oigan. Espérame, alma, voy a ir para adelante porque hay un bicho. Ahí van todos y la cámara atrás. Pero que todos van atrás, voy a pasar que todos van adelante y yo atrás con la cámara. Voy. Voy, 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 voy. Voy. Voy, voy volando. Voy volando, Ángel. Ey, llegamos a los claros, ¿eh? Donde el sol alumbra, miren, bicho. ¿Ves? Aquí está más despejado, va. Bien, vamos a ir. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No sé, me apasionas ¿Qué apasionas aquí, gente? A la Aby le dijo que era un hijo y que se lo diera a él A la Aby ¿De la Sarca? ¿De la Sarca? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Te tenías algo de miedo? No, para que se me penetre el color Ah, ya, ya, la pasé viendo Agua es el Noliso Ah, ya no hay agua Ah Hay menos agua aquí abajo No, por abajo Si vamos a llegar a un lugar donde no se puede atravesar solo por la poza Ay, no, me voy a mojar Uy ¿Qué? Pelleja, pelleja Ay, qué rico está Calorcito ya da de tanto andar caminando Pero esta está como que hielo Tiene Si, está helado, wey No había metido yo hasta ahorita Más rico que galán Pero no está tan helado Mmm Está helado Está helado Como que hielo Como que hielito tiene Esa es la cosa que dijeron No, no, falta Si, es que ahorita ni a medio camino, vamos niña Ni a medio camino, vamos Oye Oye Si Mira, mira Mauricio donde va Míratelo Todavía va a salvo con los zapatos este Mauricio ¿Creen que llegue a salvo hasta arriba? No, no creo Yo hasta ahorita, aquí caduqué, ahí me tuve que meter Yo también Está rica Ay, ya va Oye, pues el chino Ya va matando la chucha a tiempo Ya va matando la chucha a tiempo el chino Mira, que quien sabe se aguante esta agua Que no sirva para... ¿Crees? ¿Qué es esto? Tenemos un 10 ¿Estás a resbalar chino? 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 Tienes que ir agarrando chino Siempre tienes que ir agarrando chino Un resbalón peli Llegamos a la chota Terminamos a la chota Cuidado yo no la veo va, ahora va para arriba hueso agua guayaba aquí es donde hay que pasar por live aquí es de por live vaya mauricio aquí topo hijo aquí está bonito porque aquí hay espacio para comer ah no hombre porque en la poza hay epe a donde allí es no, en vez de yo esperando que llegáramos unos 5 horas ay no más y es grande la poza es la más grande de todas o sea que es una lindura aquí va en otras palabras miren pues estamos en una belleza en el otro video nos vamos a pasar pero dicho en otro video nos pasamos regresamos bueno